¡Hola chicos! ¡Hola! Mira, mira, mi saludito Chicos, estamos en un nuevo video más cercano Estamos en un juego de terror No lo grabé desde el inicio, pero me cagué Justamente agarramos un Jamster Y... Puta madre, que fea huevada Esa fue la iniciativa, man Es que eres bien cabrón Me encanta chupar per... Oye, pero por qué no hemos venido? No, sí, claro, pero... Por otro lado, que no hemos visto, pero bueno Uy, chucha, no saqué el este Uy, uy, oh Uy, qué... Está penando, weón, qué es esto ¡Me cae un burro! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Ah, no, esto es para dar... ¡Uy, la música! ¡Ah! ¡Mira! Acá... Concha le vale, marico, qué es esto Te va a caer... Ahí te cae el copy Uy, verdad, mierda No, pero este video es... Ah, verdad, sí No, es música sin copy, es música sin copy Barda, 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 ¿qué es esto? Ah, pero, 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 pero ¿Qué es esto que está aquí al fondo? Uy, espera, espera, ¿sabes de qué me hace acordar, weón? El High Life, el High Life 2 En la parte en la que estamos en la carretera Episodio 1, weón ¡Uh! Sí, sí ¡No! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Mira, referencia, jueguen! Uy, verdad, no, justo lo... Uy, qué miedo, ¿no? Uy, sí Justo lo ha dicho Una referencia Uy, ¿esto? Se han puesto, se lo han puesto por algo, gordo ¿Por qué lo quieres romper? Uy, entran en mi casa, weón ¿Qué es esto? ¡Security! Uy, ¿esto? Ah, para hacer pesas Ah, un fusible A ver, hay que buscarte Acá, 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 acá ¡Fello! ¡Ah, tú! ¡Ah, su madre! ¡Vamos, uno! Faltan cuatro Encuentra todos los posibles Y coloco las dos ¡Pero, pero! Me comí una papa rellena Una yuquita Y un pan con pollo ¡Uf! ¡7 soles, esto! ¡Puta, qué rico, weón! ¡Puta, qué rico! ¡Uy, cara! ¡Uy, qué es esto, weón! ¿Te parece? ¡Uh! No me acuerdo ¡Ah! ¡Ah! ¡Concha de tu madre! ¡Carajo! ¡Lo vi de lejito! ¿Por qué salió Jeff The Killer, no, weón? ¡Salió Jeff The Killer! ¡De lejito, no, weón! ¡Lo vi de lejito! Chicos, no se asusten, ah, por si acaso ¡Yo perdón, yo! ¡Este es mentira! ¡Este es un juego! Oye, ¿quién está, no? Bueno, gente, la clásica Hacemos un corte hasta encontrar el posible Ya está Bueno, vamos a buscarlo ¿Dónde está esta mierda? No sé si vea, weón No sé si vea, weón Vea, uh ¡Ay, ay! ¡Chul! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Concha de eso! ¿Qué es eso? ¡Concha de eso! ¡Concha de eso! ¡No lo has grabado, weón! ¡No lo has grabado! ¡No! ¡Sí está grabando! ¡No te preocupes! ¡Sí! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, gente! ¡Qué chuchas es esa mierda! ¡Verdad! 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 Ese es un monstruo de Dead Space, creo, ¿no? No, 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 no O sea, la... Tiene la pinta, pero... ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Verdad! Hay que revisar bien, man ¡Aquí, aquí! ¡Ay, concha de mar! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Lo vistes? ¡No! ¡Lo viste! ¡No era un lamp! ¡Uy! ¡Lechita! ¡Acá, acá, posible! ¡Lechita esta huevada pesa, mano! ¡Eso, mira! ¡Pero! ¡Perga! ¡Ves! ¡Mira, mira! ¡Ay, sí! ¡Pesa! ¡Oh, mira! ¡Vamos, dos! ¡Falta uno, mano! ¡Falta número one! ¡Pero! 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 ¡Pes! Es que esos lugares no estaban abiertos, huevón Las redes estaban abiertos Es que le hemos, eh... La energía, pe, ¿te acuerdas? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Carajo! ¡Eeeeh! ¡Tenemisor de mierda! ¡Eh! ¡Tenemisor de... ¡Tenemisor de... ¡Tenemisor de... ¡Moldel Sur! ¡Moldel Sur! ¡Moldel Sur! ¡Moldel Sur! ¡Moldel Sur, patrocinador del canal! ¡No, mierda, no! ¡Ay! ¡Cuncho de su madre! ¡Salió un calato de la mañana! ¡Ah, está bueno! No, ya, ya no me ha asustado Ya no... Es que como ya lo vi antes, no... ¡Yo voy, yo voy! ¡Ya lo tengo! ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Nos encerró! ¡No, no, no! ¡No rompas! ¡Que se coma los inscritos! Acá, acá, chaval ¡Au! 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 ¡Puta madre! ¡Este gordo pesa como mierda! ¡Este gordo cano! ¡Oh! ¡Ya está todo! ¡Ah, no! ¡Ya está todo! ¡Garda, bro! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No seas pendejo, cab... ¡No! ¡No la agarre! ¡No la agarre! ¡Jajaja! 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 ¿Quién es el...? ¿Tu papá el negro que está acaritando? ¡Jajaja! 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 ¡No va a funcionar, weón! ¡Igual funcionó, weón! ¿Qué cosa? ¿Esto era de... ¿Cómo era la creepasta? Que era un monstruo que hacía... Bueno, no sé qué tal... ¡Mol! ¡Culeándose al ojero! ¡No sé! ¡No sé! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué paz, weón! ¡Qué paz! ¡Qué paz! ¡Qué paz! ¡Qué paz, chaval! ¡Qué paz! ¿Dónde estamos? ¡En Ventanilla! ¡En Pamplona! ¡Ah! ¡En mi sombría! ¡Claro, por malo! ¡Claro! ¡Está que llueve, weón! ¡Está que llueve, weón! ¡Está que llueve! ¡Uy! ¡Guarda, guarda! ¡Casi! ¡Uy! ¡Te imaginas que acá! ¡Te cae un rayo! ¡Te imaginas que nos culé el mo... ¡Para que a no las! ¡Oh! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Estás escapado del mo... ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Qué weón! Bueno, chicos, eh... ¿Se acabó el video? No, yo creo que hay algo más al final ¿O no? ¡No, no! ¡Corto, chicos! Y... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Adiós, pehuevo! ¡Qué más!